Desde la Concejalía de Educación se ha puesto en marcha la plantación de árboles en los centros educativos del municipio de Cartagena. En concreto son un total de 70 árboles que van a tener cabida en 22 colegios de Cartagena. Con esta iniciativa lo que pretendemos es que haya colegios más verdes, más saludables, que se fomente también el respeto a la naturaleza por parte de todos los alumnos y por supuesto contar con más zonas de sombra en los colegios. Hemos arrancado esta experiencia precisamente hoy en el Colegio Vicente Medina, que es donde nos encontramos.